Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, vamos a hablar aquí en asamblea como nos gusta y bueno, si el otro día dije que estaba emocionada, hoy no me cabe el corazón, se me sale el corazón de verdad, de la emoción que tengo de que haya tanta gente aquí, de que haya aquí tantas personas para defender el CineRex. Somos un grupo espontáneo de ciudadanos y ciudadanas que empezamos en 2019 y nos denominamos Plataforma CineRex Vivo. Plataforma CineRex Vivo. En 2019 hicimos muchas concentraciones y luego, pues por la razón que todos sabemos, por la pandemia, pues las dejamos de hacer y cuando tras la pandemia abrieron los cines, pues estábamos preocupados de que el CineRex no abriera de nuevo. Vale, pues ahora en junio supimos por la prensa que se había presentado un proyecto para la modificación del uso de la sala, que deje de ser un cine y que tenga otros usos, ¿no? Vale, yo como estoy un poco nerviosa prefiero leer. Vamos, nosotros lo que decimos es... El CineRex para nosotros debe seguir como sala de exhibición cinematográfica, aunque podría tener más usos relacionados con la cultura. Para nosotros la cultura es fundamental y creemos que eso da mucha vida a un barrio, que eso da mucha vida a una sociedad y no siempre... O sea, que la cultura es un bien en sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale, gracias. Luego, para nosotros eso es lo fundamental, que el CineRex siga siendo cine. Es una sala que fue inaugurada en 1914. Creemos que se merece un respeto y que debe tener un nivel de protección más alto. ¿De acuerdo? Ahora mismo está protegido por el plan Pecha, se llama así, y tiene un grado dos. Entonces, la intención es que se pueda conseguir que sea declarado monumento BIC, o BIC, ¿no? Bien de Interés Cultural, para que tenga una protección mayor. Una cosa para nosotros muy importante y que la tenemos como bandera es que es el único cine con accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Y eso nos parece muy importante. Primero, porque muchas personas mayores que tienen dificultad quieren seguir viniendo al cine. Porque muchas personas con movilidad reducida no pueden acceder a otros cines y, si acceden, les ponen allí con el cuello así, o sea, inhumano. Es la única sala con accesibilidad. Y entonces, eso para nosotros es muy importante. Las Administraciones deben velar porque todas las personas tengamos acceso a todo, sin sufrir discriminación. El cine Rex es el último cine histórico de Murcia y no lo queremos perder. Es emblemático. Trasciende, o sea, creemos que es un bien para todos los murcianos y murcianas, para todos. No es solo un cine de barrio. Es emblemático y es un cine para todos y todas. Y nosotros, en defensa del cine Rex y el comercio tradicional, nos negamos a que se asocie y vincule el cine y la cultura a centros comerciales y a un modelo consumista. El cine Rex está ubicado en un lugar estratégico y supone otra manera de entender el cine, la que los adultos de hoy disfrutamos y de la que queremos que sigan disfrutando los niños y niñas. Para nosotros no existe memoria si no es transmitida y compartida. El cine, más allá de un arte y un espectáculo, guarda en su esencia esa doble condición, ser emoción y vivencia compartidas. Por eso, la idea de que un lugar como el cine Rex ve amenazada su existencia nos conmueve y nos implica. Además, la defensa de este cine forma parte de una manera de vivir la ciudad que se resiste a morir. Gracias. Voy a hablar un poquito más y ya pasamos la palabra. A ver, decir que ahora mismo se ha presentado este proyecto de modificación por parte de la propiedad, de modificación del uso y que de esto todavía no está el trámite, no está abierto a que podamos hacer alegaciones. Todavía no está abierto. Pero la manera, aparte de vernos, de concentrarnos, de difundirlo por redes, la manera eficaz de que podamos defender el cine es cuando se abra el plazo de alegaciones que consigamos cientos o miles. Podemos llevar esta causa a todo el territorio español, no sé. O sea, conseguir muchísimas alegaciones. Eso es muy importante. Lo pueden hacer entidades o personas con su DNI. Para facilitar las cosas, o sea, cualquiera puede presentar sus alegaciones propias, pero para facilitar las cosas haremos una plantilla para que cada uno pueda usarla, ¿no? Cada una, si quiere usarla, y entonces presentarla y registrarla. Eso es muy importante porque esa es la manera que tenemos la ciudadanía de poder parar este atropello que quieren acometer, ¿vale? Porque en el cambio de usos del cine se propone desde un gimnasio a un restaurante, todo ahí, ¿eh? Un gimnasio, un restaurante, salas para profesionales, para alquilar a profesionales, en fin, es un dislate, un dislate total. Otras personas, otras asociaciones han manifestado ahora interés por el CineRex. Pero realmente nosotros decimos, con tantos locales que hay, hace falta destruir una sala de cine tan magnífica para hacer unos centros, que no digo yo que no tengan interés social, pero no tenemos que destruir el cine, que se busquen otros locales. Nosotros queremos que haya centros culturales en todos los barrios, queremos que todos los colectivos tengan sus centros, pero no queremos que el CineRex tenga que sufrir, ¿no? O sea, se tenga que destruir el cine para esto. Eso me parece muy importante. Entonces, tenemos que ganar a los vecinos, a las vecinas, a implicar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Conseguir que este movimiento sea un movimiento fuerte, fuerte, de defensa del cine. Y no sé si se me olvida algo importante, pero bueno, como vamos a hablar ahora todos, si me acuerdo de algo más, lo digo. Estamos igual que cuando hicimos la primera concentración, en el sentido de que no está abierto el plazo de alegaciones. Pero estamos ahí muy pendientes y, además, nos vamos a personar. Bueno, nos vamos a personar. No tenemos entidad jurídica, ¿vale? No la tenemos, pero una persona va a solicitar que cualquier modificación en ese expediente o cualquier tal, seamos informados. Esa persona nos informará a todos y todas. nos vamos a personar. Entonces, pues deciros que viva el CineRex, vamos a defender el CineRex y queremos que sea una sala de cine. Bien, pues seguimos en directo. En este caso, una grabación que en directo no se ha podido realizar, pero luego publicaremos toda la concentración en Murcia. Hola, buenas tardes. Yo normalmente suelo ser bastante repetitiva porque me he dedicado muchos años 40 a la educación y a dar clases. Entonces, mi interés especial, completando lo que está diciendo CineRex, que eso nos une a todo lo que estamos viviendo aquí tanto tiempo, es destacar la inclusividad, tanto para los adultos que tienen que venir y tienen una cierta dificultad en poder acceder, pero también la inclusividad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tienen que educarse en el arte del cine. El cine está perdiendo en el tiempo que yo estos últimos años voy viendo ese componente artístico que, por otra parte, hemos reivindicado y el Ministerio de Educación en la última ley que ha sacado ha incluido y ha destacado el cine con otras artes, con las artes plásticas y la música, con un mayor número de horas de contenidos curriculares y que tienen que tener un componente teórico y práctico. Y el cine, este cine es un cine al que pueden venir los niños con el profesorado. Los cines que han desplazado a los centros comerciales, que al final lo que provoca es que las familias gasten un montón de dinero en todo lo que hay alrededor para ver una película que pueden ver perfectamente en su casa es una manera de fomentar el consumismo, no de fomentar el desarrollo artístico y creativo del alumnado y de nuestros pequeños, medianos y jóvenes que son los que van a tener la herencia de nuestra sociedad. Si les pasamos una sociedad sin valores y los valores creativos y artísticos no son solamente porque son el cine, es que una mente artística y creativa lo es también en su vida cotidiana, lo es en el campo de las matemáticas, de la física, de la biodiversidad y de todos los componentes curriculares que podamos nosotros ahora mismo pensar que no tienen nada que ver. Hay gente que dice, la creatividad, ah, esto es para pintar. No, no. Las personas creativas son las que se les educan para que piensen de una manera divergente, es decir, que den varias soluciones a los mismos hechos, a las mismas circunstancias. Pueden dar una solución artística, teatral, pueden dar una solución pictórica, pueden dar una solución matemática, pero creativa y artística. Entonces, perder este cine al que han venido yo, nietos, no tengo ni van a tener, como nada de alguno, pero mis hijas han venido aquí pequeñas y medianas, las he dejado en la puerta del cine y luego he venido a recogerlas. Eso no se puede hacer ya. Y aquí, en este cine, podría todo el vecindario y no vecindario, porque este es un cine que es de barrio, pero es un cine de Murcia. Y ha habido gente muchos años que han venido de otros pueblos aquí a ver el cine. Entonces, yo pienso que el cine se debe de reivindicar el que no se le sustraiga su objetivo, sino que se le comprende, pero dentro de ser cultura del cine. Porque hay otras actividades culturales que tienen sus locales y, si no los hay, se buscan. Pero edificar un cine res, porque luego nos va a interesar dentro de diez años, no lo vamos a poder edificar. Entonces, hay que evitar el que se dediquen, como por ejemplo, el Coliseum tiene un bingo o no sé qué historia. Entonces, cualquier cine de Murcia se ha dedicado, bueno, a Mercadona se dedicó el otro también, el de enfrente del Coliseum. Se va a decir que es que los cines al final terminan siendo… Y hay algunas provincias y algunas comunidades autónomas que tienen una normativa legal que, sin que hayan tenido que ir los vecinos a solicitarlo, han hecho una ley para protección de sus cines. Y entonces, Murcia, pues ya que no la ha hecho, por lo menos que nos lo pedimos a ver si nos hacen caso. ¿Vale? Muchas gracias. 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 José Alberto, quiero hacer constar desde aquí mi postura sobre el asunto del cine rey, y es desde luego que abogo por sus conservaciones. Cuando José Alberto hizo el avance de lo que se ha conocido como el PECHA, Plan Especial de Conjunto Histórico Artístico de Murcia, desde su puesto de arquitecto municipal hubo algo que le llevó a calificar los espacios de uso cultural, como eran los cines, como espacios en los que no se pudiera cambiar su uso por lo específico de los mismos, ya que un uso de cine o de teatro no era encajable en cualquier tipo de local, como puede ser un uso comercial u hostelero. La existencia de esos espacios en la ciudad que son necesarios para que cumplan sus funciones, exige que se prevea su posible implantación, o en el caso de existir ya, aprovecharlo para... Lo siento. Bueno, pues mientras Joaquín continúa con la lectura del texto, aquí vemos... ...casi centenar de personas que hay reunidas en esta puerta de cine reyes en Murcia. Dice José Alberto Javier, en su escrito, que... Venga, continúa Joaquín. En el Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico de Murcia, hubo algo que le llevó a calificar los espacios de uso cultural, como eran los cines, como espacios en los que no se pudiera cambiar su uso por lo específico de los mismos, ya que un uso de cine o de teatro no era encajable en cualquier tipo de local, como puede ser un uso comercial u hostelero. La existencia de esos espacios en la ciudad, que son necesarios, exige que se percibiera su posible implantación y aprovechar para que un espacio tan singular e importante no se perdiera. Todo lo anterior, además aumentando lo que suponía de patrimonio para los ciudadanos en su desarrollo humano, cultural o artístico, y por consiguiente forma parte del patrimonio cultural de los que lo disfrutábamos y vivíamos. Se puede añadir, en el caso del Cine Red, su localización, frente a la dispersión de las nuevas salas, su accesibilidad. Sí es cierto que puede ir en contra de las posibilidades económicas de sus propietarios, pero al igual que se ha hecho con otros locales, como en el Teatro Circo, que en su día había una declaración de ruina, y en el que también José Alberto Sáenz de Oro tuvo que intervenir, aunque el dictamen no llegaba a ese extremo, pero se pudo iniciar su recuperación. La Administración, con su mecanismo, debe contribuir a permitir que las ciudades que están bajo su tutela y, por consiguiente, los ciudadanos no se vean privados de su patrimonio, en ese caso material, que les permita desarrollarse las condiciones que tienen derecho. Esto es lo que José Alberto publicó ayer con respecto a nuestra plataforma y al Cine Red. Bueno, en relación con lo que acaba de leer el compañero, yo quería decir algo que sabemos mucha gente que estamos aquí, y es que el Ayuntamiento ha iniciado expediente para solicitar el Cine Red que sea bien de interés cultural. Por eso lleváis estas pegatinas, quienes las lleváis, haremos más, en el que se dice Cine Red vivo, bien de interés cultural. O sea, que ahora mismo este tema también está en marcha desde el Ayuntamiento, que nos han dicho, bueno, han adquirido un compromiso. Y ahí, igual que he dicho, FINA, que hay que apoyar en las alegaciones, cuando se publique en el BORM, la solicitud de cambio de uso por parte de esta empresa, y hay que apoyar como ciudadanos o como colectivos o asociaciones presentando alegaciones, también habría que preparar apoyos cuando se presente el expediente, el Ayuntamiento presente el expediente a la comunidad autónoma para que el Cine Red sea bien de interés cultural. O sea, fijaos si tenemos tarea y una tarea preciosa. Es una tarea de construcción. De construcción. Entonces, eso por un lado. Entonces, estamos de enhorabuena. Hacer un aplauso también al Ayuntamiento, que también haga sus trabajos y sus labores. Bien. Por otro lado, yo tengo aquí… Yo voy a decir dos cosas. Una referida a los medios de comunicación. Vamos a pedir, todo el mundo que conozca periodistas, por favor, vamos a pedir su apoyo, su ayuda, porque este tema trasciende lo que es el municipio de Murcia, la ciudad de Murcia. Esto es un símbolo. Si en Andalucía han declarado bien de interés cultural tres cines, aquí también. Si en Andalucía han apostado por el patrimonio histórico etnológico y han declarado tres cines como monumentos, aquí también. Entonces, por favor, pidamos a los periodistas que conozcamos que nos apoyen. Y yo tengo aquí… Espera. Un instinto sobre periodistas. José Alberto Saedero tiene un hijo, se llama Fran Saez, en 7 Televisión. Es uno de los que también puede estar ahí. Tomamos nota. Yo tengo aquí, por ejemplo, dos títulos. O sea, y esto es muy significativo. Uno que dice «El Cine Rex de Murcia cierra sus puertas y el edificio queda a disposición de un nuevo inquilino». Esto es de 2019. Fijaos el titular. Y otro titular que dice «Cine Rex, historia de un superviviente». Este es otro titular totalmente distinto que dice cosas distintas, que nos lleva a sitios distintos. Y nosotros queremos titulares en positivo. Queremos titulares que nos den fuerza. Queremos titulares que no nos digan que esto no va a ninguna parte. Nosotros creemos en esto y lo vamos a conseguir. Entonces, por favor, pidamos a los medios de comunicación que cuiden estos tesoros. Y, por otro lado, hay muchas personas que dicen que, bueno, que ya esto no se usa, que el cine tal. Y yo he visto esta mañana, si me perdonáis, no sé quién es Igor Stravinsky. Creo que es un músico. Pero mi cultura en música es escasa. Entonces, yo he leído una cosa que dice «Una tradición verdadera no es el testimonio de un pasado caduco». Esto va dedicado a quienes dicen que somos nostálgicos. «Es una fuerza viva que anima e informa el presente. Lejos de implicar la repetición de lo que fue, la tradición supone la realidad de lo que perdura. Es como un bien de familia, un patrimonio que se recibe a condición de hacerlo fructificar antes de transmitirlo a los descendientes. Nosotros queremos que vengan niños, como decía Rosy, que vengan jóvenes, que vengan estudiantes, que vengan gente de la universidad, etcétera, etcétera. Que vengan mayores, que vengan gente aquí, que vengan todas las personas. Entonces, por favor, que no digan que esto es algo caduco, porque no lo es. Que no digan eso, porque si dicen que ya la gente no consume este tipo de cine, pues cerremos las persianas del comercio tradicional, porque ya todo el mundo va a Amazon y nos damos por vencidos. No nos vamos a dar por vencidos. Los comercios tradicionales van a tener sus puertas abiertas. Vamos a apoyar el comercio tradicional y vamos a apoyar el cine Rex vivo. Va a ser un símbolo». En esa propuesta de mantener el barrio vivo, el barrio presente, también desde el huerto urbano de Santa Eulalia, queremos apoyar al cine Rex y como tenemos ese espacio para generar encuentro, debate, reflexión, cuando salga para hacer las modificaciones, nos podemos reunir ahí, que cuenten con el espacio del huerto para poder generar los puntos de encuentro que podemos hacer. Y entonces generamos también un punto de unión entre el cine Rex y el barrio de Santa Eulalia y el huerto, que es otro espacio que está ahí, ahí, que no sabemos qué va a pasar, pero por ahora seguimos ahí. Y si nos vamos para otro lado, nos movemos para otro lado, ¿vale? Entonces, cooperación, colaboración y ¿quién continúa? Bueno, yo lo que quiero es un cine Rex privado, que lo lleven ellos mismos, porque ese sería un cine total. Lo que no puede ser la política que tenemos en Murcia, de apertura de centros comerciales, 20 domingos, y ahora mismo que gobierna el PSOE, de cuatro domingos que puede abrir él, dice, voy a quitarme dos, es nefasto totalmente la política que tenemos de esta alcaldía, porque si nos vamos a Sanseo a Bilbao no abre ningún down wingo. Entonces, vamos a Alicante y, por ejemplo, a Alicante los comercios están abiertos. Estamos hablando de cine Rex, pero este comercio estaba abierto cuando estábamos nosotros aquí, ante la pandemia. Aquí es que el comercio está cerrado. ¿Para qué querremos tantas bicicletas? ¿A dónde van a ir? Si no van al comercio, a comprar lo que sea, que van a ir a Amazon, que van a ir a Mercadona, que van a ir a Dumbo. Entonces, verdaderamente, esta política que nos están trayendo de calle, de ciclismo o lo que sea, pues va a ser arruinadamente el pequeño comercio. ¿Por qué? Porque el corte inglés tiene su aparcamiento debajo. Mientras no tengan todos los barrios su aparcamiento, su zona, nos guste o no nos guste, donde uno quiera coger el coche, si quiere cogerlo y llegar, sigue siendo la ruina. Entonces, es una pena, pero si esta política nuestro ayuntamiento no apuesta por cerrar los centros corredales domingo y festivo, nos vemos que el cine Rex será otro que salvemos, otro que salvemos. Por eso no vale, porque mañana qué vamos a salvar la peluquería, lo otro. ¿Qué vamos a hacer? La peluquería estética o lo que sea, porque ponga el cartel fuera. El cine Rex tiene que ser el último cine público que tenemos en Murcia y privado, privado, privado totalmente. Mientras es cómo, cómo puede ser eso, o mixto, pero que hay que cerrar lo que tenemos Amazon, Netflix, los centros comerciales, o que paguen los impuestos adecuados también a ellos. A ver, yo, estando de acuerdo con muchas de las cosas que dices, creo que ese cambio de ciudad, de hacer una ciudad sostenible, de hacer una ciudad amable, de que los ciudadanos y ciudadanas, los pequeños comercios se puedan defender y todo eso, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que lo veo como una meta que tenemos que ir dando pasos y que sea la ciudadanía las que vayamos pidiendo esos cambios, en vez de que llegue el sábado y todo el mundo se va a los centros comerciales para allá. O sea, es un cambio que requiere que queramos otro tipo de ciudad y que nos lo planteemos de una manera crítica. ¿Y qué ciudad queremos? ¿Y cómo queremos que sea? Y que sea más peatonal y que sea más amable, ¿no? Más amable para todos y todas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una meta como que la veo ahí que, bueno, ya decía Galeano que para qué nos sirven las metas o para qué nos sirven los sueños para seguir caminando. Entonces, muy de acuerdo con lo que dices, nos lo ponemos allí delante y vamos dando pasos hacia ahí. Y un paso es que este cine siga siendo un cine y que podamos mirar una idea. El otro día pensaba yo, yo trabajo en servicios sociales, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuántos centros de mayores hay? Un montón. ¿Cuántos centros de la mujer? Asociaciones de escritores, asociaciones, no sé, de relaciones con la cultura. Pues, oye, mira, llega el 8 de marzo, cercano, ¿no? Pues desde la concejalía, porque eso también es importante que lo sepamos, tiene que haber una voluntad política, porque a veces esa voluntad política es imprescindible. Desde la concejalía de la mujer, pues se puede programar no sé cuántas películas para eso. Desde la concejalía de personas mayores, pues se puede programar unas películas también especiales. Claro, para eso lo que no se puede hacer es poner una entrada comercial, eso no puede ser. O sea, para mí lo ideal sería que el ayuntamiento comprara el CineRex. Públicamente el alcalde dijo que iban a hablar con la propiedad, vamos, lo dijo en prensa. Pues yo no tengo ni idea si han empezado esas negociaciones o no, pero creo que lo viable es que esto lo compre el ayuntamiento y luego entre todos y todas lo hagamos vivo, ¿no?, como estamos diciendo. Y ahí hay miles de ideas. O que las asociaciones de escritores y tal, pues programen una semana sobre películas que hablan de escritores, que hay muchísimas y muy buenas. No sé, ¿me entendéis un poco la idea? Que esto sea público y ya los ciudadanos y las ciudadanas le daremos la vida. Pero necesitamos que esto sea público. Yo es la salida que le veo, sinceramente. A ver, más, más palabras. Bueno, primero quiero que veas el cartel que llevo detrás. Hola a todos. Me da mucho gusto de veros, de que sois más que la última vez. Perdonad que hable así, pues estoy nerviosa porque me duele tanto el corazón de que una cosa tan normal, una cosa tan entrañable, porque me acuerdo que decía mi madre, ¿qué queréis, merendad o ir al cine? Y mi hermano mayor, claro, como era el mayor, decía, merendad en el cine. Digo, claro. Y esa olor a pipa, vámonos al cine. Era una fiesta. Salías del cine, veíamos los escaparates. Veíamos, yo qué sé, en la vida como una tradición, que no hay por qué darle un plumazo y quitarla por los intereses económicos. Señor mío, ¿qué les falta? ¿Quieren más dinero? Subir esto, subir lo otro, subir lo otro, subir lo otro. ¿Pero qué del corazón? ¿Qué de los sentimientos? Los niños de ahora no saben lo que es un cine prácticamente. A no ser que lo lleves a los grandes comercios, luego saben que tienen una buena hamburguesa en el Burguenquí o en el Burguencán. En fin, es una espiral, es decir, es como una pescadilla que se muerde la cola, el que el ir al cine suponga hoy un gasto que dices tú, pues si al cine solo puede ir uno solo, ¿cómo va a ir la familia? Y antes me acuerdo que íbamos la familia, a lo mejor llevábamos nuestros bocadillos. Y hoy veo que estas cosas tan simples, porque ya está hecho, y para mí todavía más, porque es el único que puedo entrar sin escaleras. Entonces, gracias, gracias. ¿Por qué luchar tanto? ¿Por qué no chupan ellos tanto? O sea, no, no, eso no me interesa, no, el otro no me interesa. Es que me parece a mí, y perdóname, me estoy poniendo nerviosa, que el dueño de esto es el dueño de todos los cines, jolín, por haberte acordado y allí en la condomina ponernos sitios para ponernos. No, no, hay como los perros, que si alargan la mano, pues toca la pantalla. Vente conmigo, y trate ahí delante de mí y ve la película. No hay derecho. Y bueno, y cada uno de los que me están oyendo no puede asegurar que mañana no le pase a él. Por una caída, por un accidente, por la vejez, 40.000 cosas que nadie sabe. Oye, Ale, a ver quién te lleva en el coche a donde tenga que ir, a donde esté el cine, y ponte en primera página y entonces saldrás con el cuello roto también. Entonces, lo único que digo que sé que cuesta trabajo, porque ahora están los protocolos, que si patatín, que si patatán, quieren marearnos. Es decir, sea lo que Dios quiera, nos vemos a la tele y sea lo que Dios quiera. O sea, pues mira, yo mientras que el Señor me dé una chispa de fuerzas, voy a chillar todo lo que pueda, porque es lo que me queda. Pero que el día de mañana, aunque yo no lo vea, las personas jóvenes que vengan en sillas de ruedas, que vengan a pie de calle y vean las películas como Dios manda. Bueno, buenas tardes. Estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, de que tenemos que recuperar el cine. Tengo que hacer una pequeña reflexión, de que nuestro lema es el cine reactivo, y se habla de vivir. Y todos somos conscientes de los malos momentos que estamos pasando, donde el cambio climático cada vez nos está afectando más. Estamos viendo la ola de calor que hay, todo tipo de problemas, de tipo geológico, atmosférico. Entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos que cambiar algo. Tenemos que cambiar algo. La sociedad, yo voy a ser muy claro, la sociedad está enferma. Es curioso cómo en Murcia, por ejemplo, lo que más proliferan para los jóvenes son las salas de juego. O sea, eso es lo que se promociona. O sea, ¿dónde vamos a llegar? Estamos creando ludópatas, estamos creando personas que crean adicciones. Entonces, es necesario que la Administración tome medidas, y una de esas medidas tiene que ser fomentar la cultura. Y para fomentar la cultura, ¿qué mejor cosa que un cine como el que tenemos aquí, en el centro, y que puede ser utilizado, también lo ha dicho algún compañero antes, por los niños de los colegios, por los jóvenes de los institutos, por los jóvenes universitarios, por las distintas asociaciones y colectivos de la ciudad. Entonces, creemos que es muy importante que se dé un cambio en la vida, ir pasando de esa situación difícil y problemática a una situación de más compromiso, de más asumir la realidad y darnos cuenta de que tenemos que vivir realmente, no estar pendientes del consumismo o de la ludopatía, como decía antes. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que darle un mensaje claro al Ayuntamiento para que dé los pasos oportunos y, por un lado, no se cambie el uso del cine y, por otro lado, se consiga que el cine sea municipal. Porque es la única opción que hay, no hay otra opción, no lo vamos a engañar, no hay otra opción. Entonces, nosotros tenemos que reivindicar eso y luchar y hacer consciente al Ayuntamiento de que tiene que dar esos dos pasos. A la vez, que darle otro paso que hemos dicho antes, en el sentido de que también se declare bien de interés cultural, porque sabemos todos que, bueno, el Ayuntamiento de esta hora está, pero no sabemos quién va a estar después. Entonces, aunque ahora mismo el Ayuntamiento que está nos ha dicho que se comprometen a que no se cambie de uso, pero dentro de dos años, pues puede ser que sí. Entonces, si se consigue ese cambio también a nivel de BID, sería prácticamente imposible que se cambiara el uso. Entonces, es importante tener clara esa idea y luchar para ella. Entonces, nosotros lo que queremos es que sigamos con esta concentración. En el mes de agosto vamos a seguir también, yo creo que debemos hacerlo también dentro de 15 días, y porque no sabemos si va a salir o no va a salir el plazo de alegaciones. Estamos esperando, pero no lo sabemos. Entonces, no podemos tampoco dejar el cuerpo muerto, porque entonces nos pueden pillar de sorpresa, ¿no? En vez de agosto, un mes malísimo. Entonces, el próximo día, creo que es 4 de agosto, jueves, ¿es 4? Sí, creo que sí. Debemos volver a vernos otra vez y si se ha visto el plazo empezar a trabajar en el tema de las alegaciones y si no, pues continuar un poco y ya reflexionar si nos vemos más en agosto o no, en función de lo que veamos. Yo creo que es posible que esto se haga, la compañera también ha dicho, Madre José, el tema de Andalucía, entonces hay que aprovechar eso para de alguna manera también sacarle los colores a la Administración regional de que si en Andalucía lo han hecho, ¿por qué no lo pueden hacer aquí? O sea, que hay que hacerlo y decirlo con claridad. Y, bueno, ya está, que sigamos en la lucha y que consigamos que el Cine Red siga siendo un cine vivo. Muchas gracias. Muy bien, también, ¡Cine Red Vivo! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, lo primero, que desde un periódico nos digan que esto no es rentable es una absoluta vergüenza. Que nos digan que, perdón, que nos digan que hay que cerrarlo porque no es rentable. ¿Te digo yo a ti que cierres el periódico? ¿Verdad que no? Pues no nos digáis que se cierre un cine que es el único cine accesible, totalmente accesible en el centro de la ciudad. Que no hay que ir en coche a los centros comerciales, más aún con el precio que está la gasolina y que estamos concienciándonos por el medio ambiente. Tampoco hay que subir escaleras y que, como te dijo antes Angelita, no se vea obligada a ver la película en la primera fila. Entonces, que no nos hablen de nostalgia, que no nos hablen de que no es rentable, al menos desde los medios de comunicación, que, por cierto, opinión personal, hacen más relaciones públicas que periodismo. Y con el cine REX están haciendo relaciones públicas. Por eso yo, que insisto siempre que la gente somos los medios, lo que os digo es cada vez que vengamos aquí a hacer fotografías como si no hubiera mañana, que para borrarlas estamos a tiempo. Hacer vídeos verticales, horizontales, publicarlos en el estado de WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en TikTok, donde sea. Hacer un mensaje y publicar ese mensaje. No tenemos que tener complejos. No tenemos que tener complejos. La gente somos los medios. La gente somos los medios. Y cuando vemos la televisión comprobamos que están llenos de vídeos de TikTok, de Instagram, de Twitter, de YouTube. ¿Por qué? Porque no son rentables. Los que no son rentables son ellos. No son rentables. Y están utilizando los propios contenidos que queramos la gente para llenar sus parrillas televisivas. El cine res, en este momento, lo que necesita es algo similar a lo que se hizo en el soterramiento, a lo que se hizo con el Mar Menor, que es que la gente tengamos iniciativas propias. Pues, la gente del Mar Menor se iban a la puerta de los conciertos a pedir firmas. Pues, oye, si hay que irse a la puerta de un concierto de manera voluntaria, uno, a hacer lo que sea, que lo haga. No hace falta que la plataforma tenga que decir nada. No. En el soterramiento hubo una persona que se colocó un cartel por delante y por atrás y se puso a dar vueltas por el centro de la ciudad. Alfonso, pues, no pidió permiso a nadie. No hay que pedir permiso para defender lo nuestro. Se ha demostrado en nuestra ciudad que lo que no defendemos lo perdemos. Es una absoluta vergüenza ver Bingo Coliseo, que estamos en la región con más casas de apuestas por habitantes. Es una absoluta vergüenza. Y no podemos permitir que esto, que el CineRex digan que lo quieren convertir en un centro cultural para aplacar toda esta lucha, para puentearnos y al final convertirlo en lo que le dé la gana. ¿En gimnasio o en centro comercial? ¿En qué? ¿En un zigzag? ¿En una cosa ahí que también no rentable? No. Tenemos que defenderlo. Y como digo, la gente somos los medios y es importantísimo hacer fotografía. Mira, una fotografía ¿dónde la tenemos? No la veo ahora. Angelita. Una fotografía con Angelita eso tiene un precio incalculable. Hay que hacerse una foto con Angelita. Es una de las activistas más impresionantes que yo me he encontrado en Murcia. Es así. Y tener una foto con ella es un profundo honor. Pues una foto con ella, con el Cine Red de Fondo y publicarlo. Es decir, yo he escuchado y he conocido a Angelita Sáez. Es impresionante. Hay que hacerlo. Nos tenemos que valorar nosotros. No tenemos que esperar que un periodista o quien sea nos valore. Nos tenemos que valorar nosotros. Nos tenemos que reconocer nosotros. Yo cuando fui con la cámara al soterramiento era porque era vergonzoso que nadie reconociera la presencia de esas personas ahí. Y claro que había que estar todos los días porque esa gente estaba todos los días. Y había que mostrarlo. Había que contarlo. Ahora, eso sí, la gente se quitó la vergüenza para luchar contra tantos y vergüenza. Una poquita, que si no nos volvemos como ellos. Y la gente comenzó a compartir, a difundir. Y se hizo visible esa protesta. Y se ganó como dice Teresa. Insisto, me gustaría que algún día me llegara algo por Telegram, por WhatsApp, por Twitter, algo inesperado que diga yo, pero, ¿y a quién puñetas se le ha ocurrido esta genialidad? Y que algún día alguien me diga, mira, pues, yendo a las concentraciones, me quito ya todo y me lanzo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y hay que implicar a más gente. Hay que implicarla. En el caso del Soternamiento surgió un movimiento artístico impresionante. Se creaban ilustraciones de la Abuela de las Vías, se creaba iconografía. Pues, oye, tenéis habilidades artísticas a hacer símbolos, a hacer iconos, a hacer ilustraciones, publicarlas. No hay que delegar la responsabilidad en la plataforma, en una serie de personas que, bueno, que están haciendo un trabajo, están haciendo un trabajo que si fuese, que si llevasen el ayuntamiento, vamos, las calles estaban todas limpias, ¿eh?, hasta la de Barrio Mar y la del Barrio del Progreso. Entonces, están haciendo muy buena labor, pero se requiere más implicación, se requiere más compromiso, como si creáis una coreografía oficial de CineRes en TikTok, un challenge, lo que os dé la gana, lo que sea, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. En el peor de los casos no sirve para nada, que es como si no se intenta. Entonces, no hay nada que perder. La gente, somos los medios y como medio tenemos la responsabilidad de mantener, proteger y que se vuelva a abrir el CineRes. Muchas gracias. ¡CineRes vivo! 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 A ver, Me comenta la compañera que es cierto. Mi nombre es Cecilio, porque a lo mejor hay gente que no me conoce. Mi nombre es Cecilio. Y yo comencé a mostrar las luchas sociales en Murcia un 6 de mayo de 2017 en una concentración de Greenpeace y os parto por el más menor. Hice una entrevista que me dio tanta vergüenza que sigue sin publicar. Y a partir de ahí dije, me tengo que quitar un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Tardé unos cuantos meses. Y no se me ocurrió otra cosa que ir al soterramiento. Y claro, pues que habría que mostrarlo. Y pensé, bueno, lo muestro en directo y así ya no hay pregunta que valga. Estaba el vídeo publicado, pues fuera. Era el noveno día y pensaba, hostia, nueve días, tremendo. Bueno, 700 días que estuvo esta gente ahí. Más de 2.000 horas de directos continuamente. Pues eso que hice yo, acompañado de mi hermano, que es una persona fundamental. Jesús, ven para acá. Ven para acá, eh. Si a mí cuando hay gente que me dice cómo me puede ayudar para hacer un directo, le digo, mi hermano no me pregunta y siempre tiene la respuesta. Él está siempre a mi lado y tiene lo que necesito. Y cuando ve que estoy muy ligado, se me acerca porque sabe que necesito algo. Y mi hermano, fundamental. Además, se educa con el ejemplo más que con las palabras. Por tanto, yo puedo educar poco, pero mi hermano puede educar todo. Y posteriormente comencé a mostrar todo tipo de luchas, porque en Murcia había antes la creencia de que la gente no luchaba, que la gente estaba en el sofá. Claro, cuando, por ejemplo, hubo una semana que retramití 50 horas de directo, 50 horas, no sé, son 40 horas, pero todas las 50. Claro, la gente ya se le quitó la tontería. Y muchas veces hay muchísimas luchas que no llego a retransmitir. Y en esta época todavía menos. Entonces, esa creencia ya ha acabado. Pero sí que, insisto, siempre lo mismo. No es que yo sea un medio, mi hermano y yo seamos un medio. La gente somos los medios. La gente somos los medios. Ahora mismo tenemos una cámara, un micrófono, un canal para difundir. Y tenemos esa responsabilidad. Y cuando otra persona retransmite, difunde, yo lo que me dedico es a difundir. Entonces, yo lo único que trato es de hacer como la fábula del colibrí que va al lago, agarra una gota de agua con el pico y la echa en un incendio. Y le dicen, pero si eso no va a apagar el incendio. Y dice, si todo el mundo hiciera lo que yo, igual sí que se apagaba. Entonces, cada persona... Cada persona tenemos que poner nuestra gota. Cada persona tenemos que poner nuestra gota. Y, por cierto, entonces, el nombre de Cecilio Fean y todos los vídeos, todas las luchas, están, sobre todo, últimamente, en YouTube. Pero vamos, que si ponéis manifestación Murcia, os sale sí o sí. Porque no hay mucho más los medios. Bueno, será que, como no son rentables, no van a las manifestaciones. Gracias. Solamente quería decir, en base a lo que ha dicho Cecilio, gracias, que ha sido precioso, que pensemos cada uno a quien conocemos. Parece un poco repetitivo, pero no lo es. Si nos paramos a pensar a qué personas conocemos, vecinos, amigos, pero también cada uno puede aportar, como dice Cecilio, cada persona puede aportar. Y a lo mejor hay personas que incluso son, si me lo permitís, personas recursos, porque acceden, tienen la posibilidad de acceder a mucha gente, porque conocen a mucha gente. Están, han trabajado en algunos sitios y, entonces, pues son personas queridas y tienen acceso a muchas personas más. Por favor, este es el momento de que cada uno de nosotros y cada una de nosotras pensemos en quién conocemos y que le pidamos, por favor, lo que ha dicho Cecilio. Que se unan y que se activen y que pidan a toda la gente que conocen que también lo haga. Es muy importante lo que ha dicho Cecilio. Gracias, Cecilio. Hola, buenas noches a todos. Me parece que estamos cansados ya y hace calor y hemos hecho un inmenso esfuerzo. Yo desde aquí os lo quiero agradecer a todos. Yo creo que esta es una lucha que necesita tiempo, así que ahora lo que nos toca es descansar un poquito, irnos a nuestra casa, difundir, como dice él, lo poco que podamos difundir es amplificar el mensaje de que queremos el REC vivo y, si no hay ningún contratiempo, nos vemos el día 4 de agosto a las 8 y media aquí. ¿De acuerdo? Gracias. A ver, un momento, por favor. Por si saliera el expediente y tuviéramos tiempo de hacer alegaciones, inmediatamente a través de las redes podemos adelantar la quedada o, en fin, hacerlo de…, es decir, nosotros vamos a estar pendientes. ¿Vale? Venga, os esperamos en agosto. El 4 a las 8 y media. Un momento. En este momento se nos puede encontrar en Twitter, en Salvemos CineRex, pero hay una página web que es cineresvivo.es. Cineresvivo.es. Para que no hay otro punto. Es. Punto es. Gracias. Bien, pues hasta aquí la concentración. Damos las gracias a Mariola, que ha estado aquí, porque la gente somos los medios, se ha estado apoyando. A Agustín, también que ha estado apoyando en la grabación. Y con esta foto final se despide la gente y nos despidimos nosotros. Que giro sea, ya sabes, la gente. Somos los medios. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.